Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más sobre tribales en el cual vamos a realizar uno de una forma fácil y sencilla. Empezaremos haciendo en primer lugar esta forma, empezaríamos por aquí y iremos haciendo este giro. A continuación haremos así hasta llegar a esta parte, rellenaremos y a continuación haríamos lo siguiente. Una vez hecho esto, haríamos por aquí, así y de esta forma. Haremos a continuación este piquito por aquí y siguiendo esta curva haríamos este otro hacia abajo. Luego, hecho este, haremos otra forma que habría por aquí, arriba. Empezaremos desde por aquí y iremos haciendo así hasta por aquí. En esta zona haríamos este piquito desde por aquí. Volveremos hasta esta zona de aquí, lo habíamos empezado, rellenaremos también esta parte y añadiremos por este lado otro piquito más. Y por este otro, otro piquito más hacia abajo. Ahora, una vez hecha la parte de arriba, haríamos otra parte que habría por debajo. Empezaremos un poquito desde por aquí, bajaríamos haciendo de esta forma. Por aquí, haríamos este otro piquito, continuamos bajando, haremos esa forma por ahí. En esta zona haríamos esta espiral, volvemos y desde donde habíamos empezado bajaríamos hasta aquí. Una vez hecha esto de esta forma, haríamos este piquito y rellenaríamos esta parte. Así, por aquí y por aquí. Y una vez hecho esto, ya tendríamos terminado este tribal. Espero que os haya gustado, que os haya sido fácil de realizarle a vosotros y nos veremos en mis próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!